Gracias a la experiencia en diferentes compañías con la metodología de revista anticipada para la consultora tener dos revistas la actual y la siguiente va a ayudarle a hacer un pedido inteligente tiene muchas ventajas competitivas el cliente va a tener más promociones, kicks, lanzamientos a la mano y así muy seguramente vamos a lograr que también sea mucho más consecutiva ya que tendría pedido normalmente a primera semana de ciclo que nos va a ayudar muchísimo con la actividad es vital que seamos muy exigentes en el entrenamiento como gerentes de negocio y líderes y también en dar las fechas de inicio y cierre de cada revista